Hola Capricornio, ¿qué tal? Soy Maribel, bienvenidos un día más aquí a mi canal. Quiero compartir con todos vosotros las predicciones para toda esta semana, desde hoy lunes, día 13, hasta el domingo inclusive. Vamos a ver Capricornio, vamos a mirar un poquito cómo van a estar esas energías. Vamos a mirar Capricornio, Capricornio, un poquito sobre esa orientación preventiva, a nivel laboral, a nivel sentimental y a nivel finanzas o economía. Capricornio, a ver Capricornio. Vamos a ver Capricornio, cómo vais a tener la semana. Bueno, hay un grupo de vosotros que estáis ahí como un poco más apocaditos, como un poquito más de bajón, ¿no? Pero vamos a ver. Recordaros Capricornio que son lecturas generales, que no son personalizadas, con lo cual habrá algunos de vosotros, habrá gran parte de que, pues, sí que os cuadre todo y habrá otra gran parte que no, lógicamente, porque no son consultas personales, sino generalizadas, ¿de acuerdo? Entonces deciros también que las personas de Capricornio que tengáis, las personas, perdón, que seáis de otro signo, pero tengáis luna, sol o Venus en Capricornio, pues también puede haber parte de las predicciones que yo diga que también os cuadren, ¿de acuerdo? Aquí hay un dilema, tenéis un grupo de vosotros, Capricornio, como una preocupación, ¿no? Algo que os está haciendo dar bastantes vueltas, mirar a vuestra cabecita, ¿no? Os estáis exprimiendo vuestra cabecita con esa preocupación, con ese dilema, ¿no? Digámoslo así. En algunos casos, Capricornio, este dilema es por tema sentimental, ¿vale? En otros es por tema de un dinero, ¿de acuerdo? De un dinero que tal vez os han sacado, un dinero que tal vez está ahí parado, está trancado, está obstaculizado y, lógicamente, pues, es vuestro y estáis dándole vueltas. Otros veo que es por motivos laborales, ¿de acuerdo? Por motivos de trabajo. A ver, es que como estas cartas son más grandes, pues, al final he tenido que apartar mi baraja cíngara y la española, vamos a ver. Yo tengo que deciros, Capricornio, que a nivel laboral va a haber movimientos rápidos, ¿vale? Unos por cambios, otros porque tal vez se os ofrezca algo nuevo, ¿vale? Pero, en lo que os digo, habéis comenzado la semana, no todos, repito, una parte. Y, como digo, pues, todo lo que vaya saliendo en la lectura, todas las predicciones, Capricornio, ir adaptándolas cada uno de vosotros a vuestras circunstancias de vida, lógicamente, ¿no? Porque para unos será por una situación, para otros por otra, ¿no? Es algo que también me gusta aclarar. Pero aquí hemos comenzado la tirada con estas energías, ¿de acuerdo? De estaros machacando vuestra cabecita por un dilema, repito. Uno se es por situación de un dinero que es vuestro y que por motivos X está ahí parado. Otro se es por una situación laboral que os preocupa, ¿de acuerdo, Capricornio? Y otro se es por una situación sentimental, ¿vale? Pero, por lo demás, yo veo que a mediados de semana las energías cambian, ¿vale? Como que os vais a sentir ya entre mediados de semana, fin de semana mejor, con mayores energías, con más, mejores vibras, con más fuerza, ¿no? A nivel laboral, yo tengo que deciros que aquí hay algo pronto, ¿de acuerdo? Aquí hay un nuevo puesto de trabajo pronto para un grupo de vosotros, ¿vale, Capricornio? A nivel sentimental, hay un grupo de Capricornio que mirad cómo estáis, ¿vale? Dudando entre dos personas, porque o bien, a ver, puede haber un grupo de vosotros que ya conocéis a una de ellas o que ya estáis con una de esas personas. Yo hablo para chicos y chicas. Mis consultas son generales siempre para ambos sexos, ¿de acuerdo? Entonces, ya seas chico o chica, me es indiferente. Aquí lo que me marcan es que vas a estar, o estás o vas a estar, entre dos amores. ¿A quién elijo? ¿Por quién me decido? ¿De acuerdo? Eso, si no está pasando, puede que vaya a pasar, Capricornio. Pero se prevén cambios positivos, ¿vale? Se prevén cambios. Vamos a mostrar las cartas, sabéis que me gusta mostrarlas en la Rueda de la Fortuna, ¿de acuerdo? Y esta energía maravillosa de fuego con la Reina de Fuego, con la Reina de Bastos y el Caballo de Copas. Es decir, personas que estéis solitos y solitas, cabe la posibilidad de que o bien a lo largo de esta semana o a lo largo del mes de mayo, podáis encontrar esa persona que os va a cuadrar bastante, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Unos podéis conocer tanto a una persona de signo de fuego y a otra persona de signo de agua o habrá un grupo de Capricornio que a quien conoceréis será la persona de fuego y otros a la de agua, ¿de acuerdo? Las personas que tenéis más o menos una estabilidad, yo os veo bien, veo que habéis podido estar pasando un grupo de vosotros, tal vez una mala racha, ¿no?, con vuestra pareja, pero en definitiva esto se va a resolver, ¿no?, para gran parte de los casos. A nivel dinero, pues es que mirad lo que tenemos aquí en la línea del dinero, Capricornio, ¿vale?, porque aquí ha habido una situación, como yo estaba indicando al principio de la tirada, ¿vale?, por esta preocupación que vosotros, así es como habéis comenzado la semana, algunos de mis Capricornios, no todos, por esa preocupación de ese dinero, otros por amor. Los que tenéis la preocupación por amor, pues mirad aquí, como os han dejado el corazón, ¿vale?, con este tres de espadas, ¿vale?, o ha cortado la persona o habéis tenido que cortar vosotros, pero así os sentís, y así os sentís porque os han defraudado, os han mentido, os han engañado y os han sido infieles en algunos de los casos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí en definitiva, si habéis tomado la decisión de cortar con esta persona o la persona con vosotros, pero ahí hay un dinero, hay una situación que tiene que ver con un dinero que, bueno, que se os ha causado un perjuicio a vosotros. Esto sale clarísimo. Situación que si la habéis puesto en manos de la ley, aquí se ve que tendréis noticias, ¿de acuerdo?, dice el rey de oros, que ese dinero finalmente llegará a vosotros. Vamos a ver qué dicen las cartas de arriba, Capricornio. Claro, es que, es que mirad, con ese cinco de oros y ese tres de espadas, como estáis algunos, ¿no?, o han roto con vosotros o habéis roto, ¿de acuerdo? Yo tengo que deciros, porque esta línea también me cae en la, en la, esta carta, perdón, también me cae en la línea del trabajo, que aquí hay algunos de mis Capricornio que vais a cortar en ese trabajo, en ese sitio donde estáis, o bien nos van a renovar, ¿de acuerdo?, pero cambiáis. A ver, aquí llegarán personas nuevas para un grupo de mis Capricornio por destino, nos dice la carta del juicio, ¿no?, porque hay karma con esa persona nueva que tenéis que conocer y con vosotros, ¿de acuerdo?, entonces vamos a ir resumiendo. Pero mirad lo que tenéis en la línea del trabajo, Capricornio, estáis rodeados de enemigos ocultos, sobre todo de dos personas, ¿vale?, de dos personas que os están acribillando por las espaldas, ¿de acuerdo?, y gran parte de culpa de que vosotros no os quieran renovar ese contrato o os tengáis que marchar, ¿de acuerdo?, la van a tener estas personas, porque tal vez de malmeticiones y demás, ¿de acuerdo? Yo de salud en líneas generales os veo bien, no, no se ven problemas. Os vienen alegrías de personas nuevas que vais a ir conociendo, ¿de acuerdo?, a nivel sentimental. No todo lo que se vea para esta semana tiene por qué salir a lo largo de esta semana, ¿de acuerdo? Esto, un grupo de vosotros, el mago, nos indica que va a ser pronto esta resolución de este dinero, ¿de acuerdo? Y ya echamos una más para ir resumiendo. Yo os veo de médicos, tenéis algunas visitas médicas pendientes, tal vez, pues como tanta gente, ¿no?, y os veo tapar algunos de mis Capricornios de médicos, de alguna que otra visita, de alguna que otra revisión, ¿de acuerdo? Porque ahí hay una prueba médica que tal vez os la han mandado u os la van a mandar, ¿vale? La torre me confirma también esa retirada, ¿eh?, total del sitio, de ese sitio de trabajo donde estáis. O sea, que los que estéis optando por un cambio lo tendréis. Los que queráis marchar os vais a marchar, porque uno será porque lo decidáis vosotros y otros Capricornios porque os van a decir márchate, ¿de acuerdo? Porque sale muy claro, ¿vale? Pero tenéis un mes de mayo bastante, bastante bueno, ¿vale? Y yo tengo que deciros también que tras esta pérdida de este empleo donde estáis actualmente o que lo habéis perdido hace poco, en otros casos aquí llega una buena empresa, ¿de acuerdo? Aquí os llega una buena empresa, una oferta de trabajo buena. Que tal vez esta empresa tenga varias delegaciones en diferentes puntos, ¿vale? Y aquí en la línea de este perjuicio de vuestras finanzas, cada uno adaptarlo a vuestra circunstancia, como es lógico. Aquí ha habido para algunos de los casos de mis Capricornios que la culpable ha sido una mujer, ¿vale? De todo esto. O sea, está clarísimo. Venga, finalizamos con tarot Capricornio y vamos a hacer un corte de baraja española Capricornio. A ver qué cositas, ¿qué os indican mis guías espirituales de baraja española para Capricornio? Capricornio, Capricornio. Esta semana, desde hoy, un estrés hasta el domingo inclusive. Bueno, salen llegada de documentos, de documentos que están ahí bastante obstaculizados, ¿de acuerdo? También para un grupo de vosotros Capricornio yo veo una situación de arreglo de documentos, de papeles que tienen que ver con vehículo, ¿vale? Puede ser una multa, puede ser cualquier otra historia, porque tendría que hacer consulta personal a cada uno de vosotros para poderos explicar con más detalles, ¿no? Esto es general. Pero sí que ha habido aquí a un grupo de vosotros que ha habido una mujer que os ha fastidiado muchísimo en el pasado. Aquí sale una persona de signo de aire con ascendente en tierra o tierra con ascendente en aire, ¿de acuerdo? El dinero que os deben sobre tema laboral, ese dinero os va a llegar, ¿de acuerdo? Porque ahí la justicia os va a dar la razón. Si es por tema de hijos, igual, ese dinero os va a llegar de donde quiera que tenga que venir, ¿vale? A unos os llegará antes, a otros después. Pero desde luego se ve también, mi baraja española me indica que se van a ir retirando obstáculos, ¿vale? Vienen aquí noticias con alegría y con satisfacción para vosotros, ¿vale? En algunos casos son dos cantidades las que tenéis que cobrar, Capricornio. Pueden ser de la misma cosa o de cosas diferentes, ¿vale? Y en amores, pues lo que os digo, moveros, moveros, porque aquí se ven llegadas y encuentros con nuevas personas, ¿vale? Vamos a hacer una rapidita para el amor, para Capricornio. A ver cómo vais a andar en el amor esta semana. Capricornio, Capricornio en el amor, Capricornio. Vamos a ver. Vamos a recoger estas. Vamos a ver, Capricornio. ¿Veis ahí? Hay algunos de vosotros, Capricornio, que hay una persona, ya seáis hombres o mujeres, que os está fastidiando bastante. Esta persona es hombre, ¿vale? Que nos está creando estos fastidios. ¿Vale? Podéis tener una noticia que os puede dar alegría, porque algunos o algunas seguís todavía bastante pillados por esa persona, pero ese corte se vuelve a producir, ¿vale? Y para un grupo de mis Capricornios sí que vuelve a salir aquí, que en reuniones, en sitios públicos, ya sea donde quiera que sea, unos en un sitio, otros en otro, sí que vais a conocer a alguien, ¿no? Que va a ser, nos dice Cupido, que va a ser un flechazo, ¿de acuerdo? Por ambas partes. Y que esa persona os va a pedir el teléfono, se va a querer comunicar con vosotros y os va a querer, se va a molestar en querer seguir conociéndoos. ¿De acuerdo, Capricornio? O sea, yo veo un mes muy bueno. La verdad que es un mes bastante positivo para vosotros y que situaciones que hay ahí obstaculizadas se van a resolver. Bueno, Capricornio, hasta aquí la lectura. Un millón de gracias por estar ahí, por vuestro cariño, por las bendiciones. Si os ha gustado mi vídeo, regalarme un me gusta. Compartir, compartir los vídeos, tanto en las predicciones como rituales, porque con esto podemos ayudar muchísimo a otras personas. Gracias a los nuevos, a mis nuevos suscriptores, gracias a todos los antiguos, gracias de todo corazón por estar ahí. Igual, si os ha gustado el vídeo, regalarme un me gusta. Y tú, si me estás viendo por primera vez, si te ha gustado mi canal, yo te invito a que te suscribas, claro que sí. Muchísimas gracias a todos, bendiciones, chao.